Manual de servicio al cliente ANAP ¿Qué es el servicio al cliente? Es lo que una empresa ofrece para relacionarse con sus clientes en un conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece la compañía con el fin de que el cliente obtenga el producto o servicio en un tiempo determinado. Esto se trata de una herramienta de mercadeo que puede ser eficaz en una organización si es utilizada de forma adecuada. ¿Cómo implementarlo? Cada miembro de la compañía que trate con un cliente tiene que estar siempre dispuesto a buscar la satisfacción total del mismo. Tipos de atención al cliente Atención presencial En este caso, se produce un encuentro físico con el cliente sin barreras ni las interferencias que ocasiona el trato telefónico o a través de otras vías como el correo electrónico. Atención telefónica Siempre que se atiende una llamada es obligatorio un saludo cordial así como la identificación de la organización y la propia de la persona que atiende. El hecho de que no podamos observar las posibles reacciones del interlocutor hace que tengamos que poner más esfuerzos y demostrar una actitud diferente a la presencial dándole la mayor satisfacción al servicio prestado. Errores a la hora de atender un cliente Ahora los llamo, estoy atendiendo a otro cliente Las personas se sentirán menos importantes y valoradas. Así sea que el cliente esté equivocado, no lo ponga en evidencia haciéndolo caer en el error. Simplemente explique con tranquilidad el punto de vista de la empresa y los beneficios y o desventajas de lo que se está exponiendo. Evite llamar al cliente con diminutivos y palabras demasiado cariñosas que le quitan posicionamiento a usted, su imagen y la empresa que se está representando. Evite empezar las palabras con la frase no. Convierta lo que quiere decir en algo positivo. Ejemplo, no podemos hacer eso. Es mejor decir, podemos hacer lo siguiente. Sea proactivo y no reactivo con sus palabras. Es mejor decir, voy a hacer lo posible para arreglar la situación. Y no decir, no se puede hacer nada y no es nuestra responsabilidad. Evite hablar de minutos cuando pide un tiempo de espera. Es mejor hablar de momentos. No predisponga a los clientes con frases como No se moleste, no se preocupe, no vale la pena preocuparse por Evite hablar en tiempo pasado. Ejemplo, quería mostrarle. Evite frases como Voy a intentar o trataré. Comuníquese con seguridad y asertividad. Con lo que se compromete, cúmplalo. Entiende a tus clientes. El amigable. Énfasis en una resolución rápida. Hay que atenderlos con simpatía y les gusta sentirse importantes. El callado. Es aquel que deja al profesional hablar y no le contesta. Se debe motivar al diálogo y buscar que se sienta a gusto. El retraído. Le cuesta poner atención. Debe ser atendido con preguntas y al mismo tiempo con seguridad y franqueza. El presuntuoso. Cree que sabe todo. Es vanidoso, bien informado y no se deja influenciar fácilmente. Necesita dominar la situación y, por lo tanto, impide que se le den argumentos. Muchas gracias. Muchas gracias.